No me vengas con tu grupito de nichis Yo fumo porritos que se lo están en el chichi Cuando de boquita chico, pues esto es misil No es dinamita primo, esto es un misil Hay que intentar triunfar, aunque sea difícil Expresar tu rap, sí, de manera ágil Nadie te dijo que fuera fácil Si estás en mi equipo, aquí no vales casi Estás en mi equipo o no Mi flow te voló, como a esos sensibobos Que te destrozó, te saco del globo No saco un gojón, chico, yo voy con todo Sabes que te puedo ganar La clave es el talento y el momento en el que eras de usar Todo pan a lo que van y si no ya se verá Yo rimo contento, me preso en el track Rimas desde adentro para afuera hay que sacarlas No puedes quedártelas, solo son palabras Yeah, yeah, rimo cuando hablas Gano mis partidas, no las dejo en tablas Gano mis partidas, derrumpo a idiotas Si no puedes conmigo, chico, cállate la boca Sudo de las copas, sudo de las hojas No soy un mago ni un crack de la pelota Pero aquí me mantengo duro como una roca Sabes cuando vengo porque hueles tu derrota Soy algo tremendo que te descoloca Alto me mantengo, se nota Alto me mantengo, más alto subiré Mi estilo está creciendo a la velocidad de un jet Lo sabes, soy la cremsi Demasiessi, rimando a Ciemcy El mejor MC, y si no Ciemcy Mi estilo es crazy, tratan de ser crazy Pasando a mi Taisy De rumbo a España como Tempsi Compatriota mío como los net de New Jersey Quiero follar más que un médico del Mercy A todas las horas, todos los días, chicas sexys Marco goles, como Van Persie Grandes como soles, I have a got mercy No hay piedad, chico, no te queda Tu estilo se pegó debajo de mi suela Te enteras, me la pela Vengo de baldacedera, escurriendo esta acera Mi flow te pega Un crochet y los que quieras, ¿qué esperas? Te dejo fuera, ni siquiera despegas Es lo que hay, to' lai Yo he visto de Nike, te pulo en el mic Te las darte guay, te vendo en el bike Y es another time, I'm crossing the line I'm a little white, fancy sexy likes I'm a Superman, flying on the sky Me quitan los fetas en el parque Pero el traficante nunca va pa'lante La situación ya es preocupante Me da que ese cabrón le da por chivarse Tú a tus negocios, nosotros aparte Lo hacemos por ocio, por el estanque Estate calladito, llamaremos a los cofios pa' que vengan a arrestarte Arte, arte, arte Arte, es lo que vengo aquí a soltarte Si te has caído tío, ya puedes levantarte Si has huido, no puedes resbalarte Yo paso desapercibido, por mis amigos soy conocido Que es lo importante, las desgracias se llevan en la mente Esforzarte en la ventaja para salir adelante Ante tanto cantante importante Yo solo me calmo, lanzo mis calmantes Mi rap o el diamante Lo comparto con mi gente Se siente en el ambiente Que el sonido es impactante Con tus tratos y a los míos Dejamos de lado los contratos por el ocio Hoy en un vacío vivo Reacio ante el sacrificio De soñar sin motivo Viajo cuando escribo Imagino un lugar mejor Si semos delictivo Ni de políticos sin pudor Con un objetivo Y el sector pecerá al emprendedor Boycott en las urnas Boycott en las aulas ¿A quién echar la culpa si la sociedad te enjaula? ¿Por qué existen disputas? ¿Por qué la vida es cara? ¿Por qué enseñar a compartir? Si nadie regala nada a la mala o a la brava Si es también la vida que hace pasar Una mala jugada y te cansa A veces ya te hartas de luchar y luchar Y no mejorar en nada Pero quien te quiere Puede ver o percibir Estás triste o feliz y vives bien Las tardes pa' reír Las noches pa' volver Mañana es a dormir Levantarme sin ver Si debí salir y beber Creo que sí volveré Como costa de marfil Seré la revelación Dando pases como firme Conmecí en un jugón Hablando de Madrid Escrita y golf No ser de problemón Cuentas y diversión Mis compis hoy son yo Mi sonido es el hip hop Grindando con un ron Bincando de marrón Maldigo a mi presente Bendigo a mi futuro Solo deseo suerte El dinero es un bulo Mentiras en un círculo La droga algo ridículo Que te ahoga y aleja del mundo Despierto de repente Consciente de mi saco Si yo fuera negociador Haríamos un pacto Como de ser Washington Si fuera Michael Jackson Sería el rey del pop Eso conlleva falso Por la pasta que chupan de tu fudor Sudo de eso A veces solo converso Si fuera futbolista Margaría como peso Si fuera un fumeta Fumaría aquí en mi piso Y dejará la obra Por el caso Sin previo aviso Mis problemas son de un furtivo Que huye de lo cometido Me siente retraído El delito fue el motivo Ahora roba por placer Cándal de deporte Me escuto por ticlé No quiere soporte Se mantiene con tus pies Salgo a flote Y si despierto moriré Porque lo cierto es que Ni te juzgo ni te juzgaré Salgo adelante Sobreviviré Soy un currante andante Que no pierde la fe Ignorante amante Del hoy y café Antes de chuparte Once horas de reloj Para tu gente Que bien prefiero creer Que todo cambiará Creo en un ojalá Una vida sin curar Un mañana pa' soñar Un mundo de libertad Un mañana pa' soñar 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 Gracias por ver el video.